¿Tienes un amigo que quiere conocer para qué otras cosas sirve el sildenafil? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años me dedico a problemas relacionados con la esfera sexual y en este vídeo te quiero explicar para qué más sirve sildenafil además de mejorar la erección. Te diría que hay varias cosas que sildenafil hace y varios usos para los que está aprobado. En primer lugar y más cerca de la disfunción eréctil tenemos que el sildenafil es eficaz a la hora de alargar el tiempo de coito. Te he hablado de esto en otros vídeos del canal. Básicamente lo que hace el sildenafil además de dar mejor erección es prolonga algo el tiempo de coito y eso se utiliza, yo lo utilizo con algunos pacientes que tienen eyaculación precoz y además eso les produce disfunción eréctil sobre todo mental. Un muy buen medicamento o una muy buena estrategia en esta situación es utilizar este tipo de fármaco, inhibidores de fosfodiesterasa 5 para conseguir no sólo que tengas mejor erección sino que aguantes es algo más. Este sería el primer uso. Otro de los usos que están muy extendidos y hace mucho tiempo que se conoce es el tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria. La hipertensión arterial que es algo que todos hemos oído hablar de ella es en todo el organismo pero el corazón derecho es el que nutre al pulmón, ¿de acuerdo? La arteria pulmonar puede generar más presión y eso daña el ventrículo derecho. Entonces a eso se le llama hipertensión pulmonar que es una enfermedad realmente muy grave. Sabemos desde hace mucho tiempo que el sildenafil es útil para disminuir los parámetros en la circulación pulmonar y hacer que todo funcione mejor, que estos pacientes con hipertensión pulmonar que como te digo es una enfermedad muy grave pues que respiren mejor, se encuentren mejor y de hecho, y este es un argumento que utilizo cuando algunas personas me preguntan si el sildenafil pues es peligroso, siempre les digo en hipertensión pulmonar que es una enfermedad muy grave de pulmón y corazón utilizamos, se utiliza el sildenafil o dosis muchísimo más altas de las que usamos para tratar la disfunción eréctil. Y vecino a esto, vecino a la hipertensión pulmonar tenemos el mal de altura, el soroche, ¿no? El soroche es básicamente cefalea asociada a muchos otros o algunos otros síntomas que se producen en altura, ¿no? Sobre todo hay mal de altura sobre todo al pasar de los 2.000 metros y lógicamente aumenta con la altitud. Pues bien, sabemos que el uso de sildenafil y de otros inhibidores de fosfodiesterasa 5 puede mitigar el mal de altura en parte porque nos ayuda a extraer más oxígeno del aire. Yo estoy en Barcelona, estamos a nivel del mar y aquí pues tenemos un montón de oxígeno, pero si subo en altura mis pulmones y mi corazón no están acostumbrados a eso y les va a costar extraer oxígeno. ¿Cómo puedo mejorar eso? Sildenafil va a ayudarme a mejorar ese intercambio de gases en el alveolo pulmonar. ¿Qué otras cosas puede hacer sildenafil que puede ser útil además de en disfunción eréctil? Pues por ejemplo tenemos en el tratamiento del priapismo. El priapismo es una erección prolongada y dolorosa que no responde a estímulo erótico, es decir, como si yo estoy grabando aquí, esta situación no es erótica, pero a pesar de eso tengo una erección que no baja de ninguna manera. Eso es lo que se llama priapismo de bajo flujo. A pesar de que, lo podéis ver en las instrucciones del sildenafil, que puede dar priapismo, eso es algo terriblemente raro, es muy raro que estos medicamentos produzcan priapismo y lo que sí se ha demostrado, hay algunos estudios que apuntan a que en hombres que tienen priapismo, dar sildenafil o talafil o algunos otros inhibidores de fosfodiesterasa 5, lo que hace es proteger el endotelio, proteger la función del pene a pesar de estar sujeto a esta erección prolongada y dolorosa que produce daño en el pene. ¿Cómo puede ser? Porque parece paradójico, ¿no? Te doy un medicamento para mejorar la erección en una situación en la que ya tienes, de hecho tienes demasiada erección y la respuesta es esa, tadalafil, bardenafil, sildenafil, abanafil, lo que hacen es proteger la estructura del pene y hacer que los vasos funcionen algo mejor. Y por último, y es una indicación que yo no conocía pero la he encontrado a la hora de hacer la investigación sobre este vídeo, el sildenafil parece ser útil también al tratar el espasmo esofágico difuso, ¿no? Es una enfermedad del esófago que une la garganta con el estómago, pues el esófago es un músculo liso que transporta los alimentos hacia abajo, cuando se produce un espasmo del esófago eso suele dar dolor retroexternal, a veces puede confundirse con un dolor torácico cardíaco, pero bueno, en cualquier caso, algunos medicamentos como el sildenafil pueden ser útiles también para disminuir ese espasmo y disminuir los síntomas. Hasta aquí lo que te quería contar sobre este tema, recordad un par de cosas, primero estamos en TikTok, por lo tanto puedes seguirlos ahí y la segunda es que en domingo 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de México, vamos a estar haciendo directos para responder a vuestras preguntas y pedirte que si el vídeo te ha parecido útil, si te ha gustado, que le des un like, te suscribas al canal porque sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud sexual masculina. Un saludo.